Laura Núñez, la representante de José José, dice que el cantante es un hipocondriaco, que le encantan los hospitales pero que todavía no saben de qué está enfermo, aunque supuestamente dicen que andan en silla de ruedas en el hospital, en nutrición, y además también aseguran que tiene cáncer de páncreas. A ver si no me regallo a mi patrón, pero es medio hipocondriaco. Le gusta, le gustan los hospitales. Lo hemos visto delgadito, sí, pero te apuesto que esa foto ha de pesar 50 kilos. Es por eso que les va a dar su conferencia, porque él siempre ha sido muy honesto. No tenemos un diagnóstico para salir y decir, pues sí, sí le duele el callo, sí le duele lo que dijo esta revista. No podemos hacer eso porque no tenemos ningún resultado. Y así es como Paola Espinosa e Iván García, los clavadistas, anunciaron el sexo de su bebé, que es una nena. Es muy original, chécalo aquí. Tres, dos, uno, ¡seo! Además de que Paola Espinosa dice que regresará después de tener a su bebé en los siguientes Juegos Olímpicos. Esta es la pausa más hermosa que voy a tener en toda mi carrera deportiva. Lo único que les puedo decir es que quiero regresar y quiero regresar bien, bien preparada, aprovechar todas esas hormonas que cuando te embarazas te hacen más fuerte, que puedo aprovechar también para regresar todavía mejor. Lo haría ya en el trampolín de tres metros, ya no en la plataforma, pero mi objetivo sigue siendo, obviamente, después de este bebé, prepararme para los próximos Juegos Olímpicos. ¡Gracias!